Visitando a nosotros a nuestros buenos amigos de Lactolanda, ya ahora acá en esta ciudad que nos recibió, que nos encanta, Ciudad del Este y por supuesto Lactolanda acá presente en la arteria principal del movimiento. Y para hablarnos un poquitito justamente de este shop, de este showroom, estamos con el señor Kenny Klippenten, quien es gerente aquí de Lactolanda Ciudad del Este. Señor Kenny, bienvenido a Radio Venus. Buen día, ¿qué tal? Súper bien, gracias por recibirnos y qué bien ubicados que están. O sea, estamos acá en este lugar por donde uno pasa sí o sí de entrada, salida a la ciudad. Estamos re bien ubicados con Lactolanda. Sí, estamos bien ubicados y los clientes ya conocen mucho por acá donde estamos porque estamos más de 30 años ya acá en Ciudad del Este. Y pienso que está en un buen lugar. Y me gusta porque este es uno de esos shops, una de esas tiendas donde en serio encontrás absolutamente de todo, de lo mucho que tiene Lactolanda. O sea, ¿qué es lo que la gente cuando viene acá puede encontrar? Bueno, de todo. Yogur, leche, manteca, queso, de todos los productos que Lactolanda fabrican. ¿Cuál es el horario de atención de este showroom en específico? De 6.30 a.m. hasta 17.30. Un horario súper extendido. Entonces, para que la gente pueda venir. ¿Fines de semana cómo funciona? De sábado hasta las 12. Ok. Bueno, entonces la gente puede venir también el sábado hasta el mediodía y disfrutar de esto. Y estamos viendo que realmente la gente viene acá y se suple de todo. ¿Cuál es el producto estrella hoy por hoy acá de esta tienda, señor Kenny? Bueno, casi todo. Pero más la sin lactosa, el yogurt sin lactosa y el light. Yo estoy casado con la leche sin lactosa de Lactolanda. De hecho, que te cuento entre nosotros, Kenny, que en el hotel que nosotros nos estamos quedando allá en el centro de Ciudad del Este, la leche es Lactolanda sin lactosa. Es un sí o sí en las mesas ya hoy por hoy. Bueno, Alcanzio del Este, mucha gente conoce Lactolanda. Preferido Alcanzio del Este. Y no solamente leche, sino también, Vique, por ejemplo, tienen quesos sin lactosa también. Sí, también. Sin lactosa, mozzarella, el damo. Bueno. Y los yogures también. Yogures también, sí. Qué importante. Bueno, señor Kenny, entonces la invitación está hecha para que la gente venga. Ahí está esa chocolatada que es para la merienda. Por ejemplo, la chocolanda que necesitamos llevar sí o sí. Pásame ya, Coritona. Vamos a estar llevando hoy con el equipo. Vamos a estar disfrutando de esto. Gracias por recibirnos, señor Kenny. Entonces, reiteramos, esto acá ya arranca 6 y media de la mañana, puertas abiertas. Sí, puertas abiertas. Hasta 17.30. Un horario súper extendido para que puedan venir y puedan disfrutar de todo lo que Lactolanda tiene para ustedes. ¿Cómo ubicamos esta zona? Por más que seguramente la gente ya conoce que están acá, pero ¿esta zona cómo se ubica? Sería un kilómetro 6 y medio sobre la ruta internacional en la esquina de Blasqueray. Van a verlo, van a ver, porque realmente es una esquina que se nota, es una esquina súper vistosa y Lactolanda que está en la entrada. Así que van a ver la marca esa que todos conocemos, es el Lacto número uno del país. Señor Kenny, gracias por recibirnos. Gracias igualmente para ustedes también. Nosotros seguimos con más canciones de estudios. Yo llevo esto ya para la merienda. Ya venimos con más que haz del otro lado.